Grupo Cero Televisión Buenos días Hace mucho tiempo que no pintamos Así que no esperen nada bueno ¿Compartir? ¿Vas a jugar? Voy a compartir ¿Vas a jugar? ¿Vas a ir cambiando? ¿Vas a jugar? ¿Vas a jugar? Silvi, buenos días Pintor Hola a todos ¡Hola Silvi! ¡Ay, ay, ay, pobrecito mi delito! ¡Oh! 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 ¿Quieres un nuevo color? No Necesitaría algo de comer Los colores no se comen No ¡Ay, ahora vamos a ver el color para que se vea! ¡Guau, qué bonito! Bien, qué bien, qué bien, qué bien que el pintor ha vuelto ¡Mandar! ¡Mandar! Mandar corazones ¡Mandar corazones! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ahora audiencia. Bueno. Algún spray tengo que funcionar. Carmen Castejón, cabeceira, dice, grande. Hola, querida. Viste cuánto hacía que no pintaba. Me tienen ocupado en administrar las hormigas. Hay muchas hormigas. ¿Sabe? Es que se secan súper rápido los sprays. Sí, por más que les des. Eso sí no, eso es para mí. No se puede vivir así. Con tan poca expresividad. Nada. Y están hielos, ¿eh? Sí. No sé si en algún sitio lo podemos... A ver, algún fabricante de sprays, por favor, ¿por qué hacen estos sprays así? No hay cuidado. Mira el brume todavía. De los que están botando a comer. No, pero eso... Ah, esa es la pintura de... Que te dan más... No, ya está. Se cayó el tapón para hacerlo. Por ahí ya se cae. Pero esa está de la mascarilla. ¿Dónde está la mascarilla? Mira, ahí está la mascarilla. ¿Dónde? A ver, ¿qué joder? ¿Esto te joder? No, no. Dame el botoncito. 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 Dame el botón. La mascarilla. ¿Qué mascarilla si no funciona esto? ¿Mascarilla en la poronga? No, 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 no se va a poner. A ver, ¿dónde está bien? Vamos a poner la mascarilla. ¿Está bien? No, me parece que me cae más con la llave. Bueno, está bien, ¿dónde está? Hay otro similar que podemos cambiar el tapón. Había varios colores. ¿Cómo? Había varios colores. ¿Qué? ¿Este no es? A lo mejor sí. ¿No? Me parece que era blanco. Está bien, está todo sí. No, ese es el mismo. ¿No hay otro de esos? Tendría que haber. ¿Ese se acaba de caer? ¿Tendría que estar por aquí? ¿Ese será? ¿Ese es el mirar? No, ese es de los otros. Pero si hubiera perdido este de los otros. No. Miren, esto es barniz. Barniz satinado óleo. ¿De qué color tiene? ¿De qué color tiene? No, eso no sé. No, sí. A ver si lo probamos. Muy buenas tardes. Dice Elena Trujillo Luque. María José Asián también manda aquí unos ojitos que lo está viendo. Bien. Unos ojitos. Bien. María José, di alguna palabra que te escuchemos. Un alma, a ver. Un alma, a ver. Vamos a compartir en Aurora. Este funciona, pero es blanco. Un poquito funciona. A ver si nos ve Aurora. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! Y es el carnaval. ¡Qué bonito! Carlos Eneas Bascuñán dice. Te lo leo. Es feo el comentario. ¿Es un... Sí. ¿Te lo leo? Sí, claro. Dice. Hay algo que me choca de este vejete. Que es su forma de tratar a esta gente que lo admira y corren por él y él como un rey les habla feo y tira cosas. Espero seas más amable o mi percepción está siendo errónea. Saludos. Sí, tu percepción está siendo totalmente errónea. Te lo digo. Porque él trataría mejor a 14 mujeres. ¿Quién podría con 14 mujeres? Que se van a cagar. Silví, Luixón... Si no le gritás un poco a las mujeres se creen que no la más. ¡Imbécil! ¡Imbécil liberado! ¡Dime! ¿Cuánto te amo? Mucho, dice, mucho. Buenas tardes, educas. Silví dice ¿Y por qué sigues mirando, Carlos? Porque le gusto yo. No, porque le gusta a las mujeres. Y tú no le habías dado ningún grito a él, ningún gritito. A él no le pego ningún grito. Elena se ríe. Ja, 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 ja. Ay, que ve como se ponían bien vecinos. Otro día, dice Carlos, de Emeas, que sigue mirando porque ama el arte. ¡Ay, gracias, carretito, mi amor! ¡Tú sí que sabes! Y Silví dice, se pone celoso. Y tenemos ya trece ojitos aquí mirando. ¡Ay! ¡Celosillo, dice Elena! ¡Ay, es que... Elena, haz el favor de no meterte con mis admiradores. ¡Qué bonito! En lugar de darse cuenta, toda esa gente que sostienes con tus fritos, me dice, es la gente que te rodea y que te favorece y pone grita. Sí. En lugar de decir, maestro, ¿cómo haces para sostener a tantas mujeres con los gritos? Sí, ves, y aquí sigue, sigue comentando. Elena dice, gracias por el concierto de ayer, me divertí mucho. ¡Qué hermoso! Elena, gracias por el concierto de ayer, me divertí mucho. ¿Viste? Es fantástico, la verdad, qué bien lo pasamos. Y también, dice, también ahora con la pintura, qué bien verte pintar. Bueno, la verdad, hacía mucho que nos pintaba, por lo tanto, no doy crédito. No sé si voy a firmar este cuadro, ¿verdad? A ver, lo voy a firmar como Virginia. ¡Va, no! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Qué me puedo fingirme! ¡Qué me puedo fingirme! ¡No! Cuidado al mover la silla cruz que se va toda la imagen. Muy bien, vamos a verlo de cerca. A ver, admiradores, confundidos y admiradores. Un poquito más de pintura. Más confundidos todavía. Este cuadro es de Miguel Óscar Menaza. En 2018, que no se sabe qué es. Es que no se ve muy bien. ¡Ay! Ahora. Muy bien. ¿Te gusta, sí? Mejor. ¿Cómo se llama este cuadro? ¿Cómo está, mamá? ¿No te das cuenta, boluda? La verdad de la milanesa. ¿Ves? ¿Cómo? No. ¿No te das cuenta? Después la gente dice ¿Por qué te grito? ¿Cómo no te das cuenta? A ver, espérate. Mira, esto es cielo. Sí. Esto es blanco nieve y esto es transeúntes. La selva nevada. Caminando bajo la nieve. Muy bien. Perfecto, dice Silví. Caminando bajo la nieve. Señor de puta. Ahí, 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 ahí. No, ahí va. Necesito algo de comer, ¿sabes? Una picadita. Quizás no hayan viciado. ¿Y a ti qué te pareció el concierto ayer, Hermenaza? Muy bien, me gustó mucho. ¿Qué observaciones puedes hacer? Me gustó mucho. Estuvo lindo, ¿no? Además... Lo que pasa es que hay que desarrollar las virtudes. Yo dejé de pintar un mes y entonces la virtud ya no es tal. Cuando pinto todos los días, la virtud se agrada. Por eso. Si ustedes cantaron una vez por semana, tendrían más virtudes que la que mostraron ayer. Sí. Porque la verdad son virtuosas. Cremones virtuosas. Yo lo sentí... Vos tenés una voz preciosísima. Que tendríamos que hacerlo más. Es que ayer se vio que hay que hacerlo más, sí, sí. Pero claro, tendrían que... Hasta el amor se hace mal cuando se hace de vez en cuando. Vale. Hola, Carlito. El amor se hace mal cuando lo hace de vez en cuando. Silví dice... La barca de la humanidad del Grupo Cero. Ah, que ella ve ahí eso en el cuadro. Sí, parece muy tratenetre, pero somos humanos. Tiene razón, Silví. Total. Dice Carlos... Mis primeros pasos en el arte fue viéndote. Soy chileno. Espero mis palabras en su país no hayan sido tan malas. Espero... Tus palabras son buenas. Son las palabras que todo discípulo le dice a Maestra una vez. Virginia, para el domingo, aprendió a taconear cuando le dije hace de cuenta que mi cabeza está en el piso y taconea sobre mi cabeza y ahora es la mejor taconeada del mundo. Claro. El mundo necesita el arte Grupo Cero dice Silví. Yo le recuerdo que lo de Chile es mostrario. Me llamaron, fui con un grupo de psicoanalistas, de asesor y vi que... no me acuerdo ni cómo se llamaban, ni lo que habían hecho la guerra. Estaban saliendo de la clandestinidad haciendo la reforma agraria. Yo dije que eso era una locura que los iban a matar a todos los gastronombros. No, si el mundo me hubiese hecho caso hubiese muerto menos gente. Yo me acuerdo cuando llegué a Buenos Aires de estos lupos a los lupos amando en carne que dijo en un sentido de la radio, de la radio nacional, dijo, menaza salvó a mucha gente de la muerte. Cuando se dio cuenta que la guerrilla iba a fracasar, a los jóvenes que venían a buscar en la universidad, él les decía en esa rueda que no tenían que ir a la guerrilla porque era ir a morir. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Fue ir a morir. Ya se veía en el fracasar. ¿Viste? Ya se veía en el fracasar. Los olores de una revolución asesinada era una de las cuentas del primero que el crimen. Dice Carlos, critica mi pintura, sería bueno saber qué piensas. ¿Dónde está la pintura de Carlos? ¿Dónde está? No sé, envíanos alguna foto, Carlos. ¿Dónde está la pintura de Carlos? Lo importante, viste, cualquier cosa, no que no tenía ni ganas de pintar, hacía mucho de la pintura, pero la mano sabe, no la mente, la mano sabe, ¿sí? Hay algo de eso en el cuadro, hay belleza. Hay menos. La verdad no se nota que llevas sin pintar. ¿Cómo? Que no se nota que llevas unas semanas sin pintar. ¿Una semana, no? Unas semanas. Más de dos meses que no pinto. Sí. Con tantos problemas, las películas de las rubias se están... Claro, el cine es que se lleva una cantidad de energía y de deseo, ¿no? Estamos rodando Las rubias de Madrid, una nueva serie que vamos a emitir en la televisión Grupo Cero. Ya tenemos primer capítulo montado y ahora el primero de mayo el día del trabajador vamos a rodar el segundo capítulo. Carlos dice ahí les envié algo espero lo puedan ver abrazos. ¿Qué? Carlos ¿Qué? Que nos envió algo que espera que lo podamos ver. ¿A dónde? ¿A dónde envió algo? ¿Lo enviaste ¿dónde? ¿Por Messenger a Miguel los Carmenasa o dónde? Claro, no sé, yo tengo la pintura en los comentarios. ¿Qué? La pintura en los comentarios dice, no lo entiendo. ¿Quién? Carlos a la pregunta que dónde lo envió dice la pintura en los comentarios. Ah, en los comentarios ahora a ver si lo podemos ver desde el móvil. Ah, en los comentarios, va. Aquí no se ven. Y Ronald Reilly tercero dice desde Piriápolis Maldonado, Uruguay un abrazo. Un abrazo. Si era un degenerado cuando lo venía a... me parece que era a Carmelo la ciudad. que había un casino y había una lancha que a las 8 de la noche se llevaba al casino y a las 3 de la mañana se traía de nuevo a Buenos Aires. Una lanchita. Íbamos a jugar al casino porque tardábamos menos en llegar al casino de Uruguay que al casino de Mar del Plátero en Buenos Aires. Ajá. Qué bueno. qué lindo que se ve esto con la... Del libro de Benítez era un acuerdo del casino. Del historico era un acuerdo del casino. cuando estuve en Portugal mil... a ver... mil... novecientos... sesenta y tres, sesenta y cuatro recién se prohibía en Lisboa andar descalzo. Salió un decreto ley en mil novecientos sesenta y tres, mil novecientos sesenta y cuatro que prohibía andar descalzo por las calles de Lisboa. Ajá. Ya estuve como mirar. Bueno. No se nota porque me doy con crepas. Orto belleza. ¿Qué? Orto belleza. Dame, dame el agua esa. Ahí está. Espera, voy a poner aquí... Sí, sí, pero voy a dejar aquí la... Pero con una mano, tenés... Es que entonces se me mueve todo. Bueno, mira, espera. Lo que pasa es que tenía que ocupar la otra mano. Está asquerosa. Ahora, ya está. Mira qué fácil que era. Era fácil, sí. Dadle agua al sediento. Y no tenés el refrán visitante de comer la grieta. Ese no, ese no lo tengo aún. Ese no lo tenés. Me parece que fue cruz, ¿no? ¿Qué? No fue cruz. Bueno, entonces, ¿me las voy preparando otro lienzo o qué? ¿Qué? ¿Voy preparando otro lienzo? Por cuando venga la fotógrafa. Bueno. ¿O qué? ¿Quieres este o te pongo uno de esos? Bueno, para que en 15 minutos volvemos. Vale. Volvemos con las expertas. Queridos espectadores, en 15 minutos volvemos a retomar el pintando en casa. Con las expertas. Con las expertas. Y no con Melquina que tiene la mano ocupada. Bueno, hasta ahora. Un beso.